Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Imagino que la mayoría ya me conoceréis, pero bueno, me he vuelto a presentar. Estamos aquí para hacer la introducción del módulo 5, que se titula Información financiera enfocada a mercado. Entonces, en este módulo, dentro del programa que estamos siguiendo, vamos a tener un contenido muy extenso. Y es un contenido muy extenso porque si pensamos en las partes que hemos cubierto hasta ahora, empezamos cubriendo unos contenidos generales y tratando de poner todo en el lugar en el que debiera estar y sobre todo entendiendo cómo funcionaba el marco conceptual del International Accounting Standard Wards. Luego nos movimos a estudiar cuál era la normativa contable en relación a la presentación de balances, de acuerdo, que esa era la parte del módulo 2 que tenéis ahí en la slide que tenéis delante con la estructura contable. Y luego ya empezamos a entrar en materia con normas contables muy específicas. Bueno, pues en el módulo 5, donde nos enfrentamos a la información financiera relevante enfocada a mercado, es donde está encuadrada la NIC 39, que es la NIC que se encarga de los instrumentos financieros. Y como vais a ver, es una de las NICs más importantes y también es una de las normas contables más detalladas. Entonces, estamos enfrentándonos a un módulo que es muy detallado. No os asustéis porque está todo explicado de una forma sencilla y clara, pero sí que tenéis que esperar un nivel de detalle superior al que habéis visto en los módulos que habéis hecho hasta ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.